Y va para todas las maquiladoras de sus amigos, los tucanes de Tijuana De lunes hasta el viernes a las seis de la mañana Como hay muchachas bonitas por las calles de Tijuana Como hay muchachas bonitas por las calles de Tijuana Son las maquiladoras que llevan a trabajar Se van bien arregladitas por si hay algo antes de entrar Se van bien arregladitas por si hay algo antes de entrar Si les tiran piropos, diálogos para su cuerpo Ellas mueven su cintura caminando aún más lento Ellas mueven su cintura caminando aún más lento ¡Qué lindas maquiladoras hay en esta gran ciudad! Aquí de todos estados llegan diario a trabajar Aquí de todos estados llegan diario a trabajar Todas las maquiladoras tienen derecho a gozar Los sábados y domingos se tienen que ir a bailar Los sábados y domingos se tienen que ir a bailar A las cinco de la tarde que salen de trabajar Hasta se cambian de ropa por si afuera está el galán Hasta se cambian de ropa por si afuera está el galán Salen bien arregladas, uno queda deslumbrado Por donde quiera que pasan nadie se queda callado Por donde quiera que pasan nadie se queda callado Se ponen minifalda y se echen todito el veinte Por donde quiera que pasan alborotan a la gente Por donde quiera que pasan alborotan a la gente Que lindas maquiladoras hay en esta gran ciudad Aquí de todos estados llegan diario a trabajar Aquí de todos estados llegan diario a trabajar Todas las maquiladoras tienen derecho a gozar Los sábados y domingos se tienen que ir a bailar Los sábados y domingos se tienen que ir a bailar